Música Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, patrocinadores, amigos, pilotos, gracias por acompañarnos en la presentación de esta décima edición de la clásica de Mogán, que a mí siempre me gusta compararlo con el Monte Carlo, no por nada, no por compararlo con una prueba tan emblemática, sino porque cada año abre el calendario automovilístico en Canarias, y tal y como hizo el Monte Carlo, que también empezó siendo una prueba de regularidad, pues me encanta cada año poder llegar y presentar esta clásica de Mogán comparándonos con el Rally de Monte Carlo. Son 10 años ya de manera consecutiva en las que FAMOTOR organiza esta clásica en el sur de la isla, y por supuesto solo tengo que agradecer las facilidades que nos da el Ayuntamiento de Mogán, de la mano de, en este caso de su concejal, y por supuesto también en la que en los últimos años la cadena cordial nos abre sus puertas para facilitarnos aún más todo lo que tiene que ver con la operativa de esta prueba. También está por aquí uno de los patrocinadores habituales de FAMOTOR, como es Maepa, gracias Manolo, Manolo Hernández. Y por supuesto felicitar al presidente que por fin lo tenemos, porque lo vamos a seguir identificando como presidente de FAMOTOR, aunque ahora ostente yo el cargo, a Benedicto que por fin lo hemos recuperado, después de un tiempo con Valenciante lo volvemos a ver bien durante bastantes meses seguidos, cosa que nos congratula y que en breve lo pescaremos de nuevo para que esté de lleno en la actividad diaria de FAMOTOR. Por supuesto a toda la familia de FAMOTOR, que sin ellos sería imposible, y de manera especial a Jorge Bettencourt, que es nuestro director deportivo, y que para las clásicas me libera, me olvido de ellas, salvo para la presentación y para venir el día de la clásica a dar la salida y a hacer la entrega de trofeos. O sea que prácticamente todo el mérito de que esto se celebre al nivel que se celebra es de Jorge Bettencourt. Y como yo no me quiero alargar mucho más, simplemente agradecerles que estén acompañándonos en esta noche, en la que damos el pistoletazo de salida a las pruebas que organiza FAMOTOR, no solo al calendario automovilístico, como les dije antes, sino además, y a partir de ahora y prácticamente en los seis primeros meses, tenemos por delante retos importantes, como son el rally sprint de Artenara, la clásica de Aruca que se disputa en junio, y desde luego con ilusiones, con esta nueva época que se ha abierto, esperemos que para bien del automovilismo en esta última semana, y que en la que también a FAMOTOR se le abran nuevas ventanas que le permitan seguir creciendo. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos, como les dije, y ya les cedo la palabra a José Santana, que es director residente, ¿residente? Anfitrión. Anfitrión. Director anfitrión de este hotel. Gracias a todos. Hola, buenas noches a todos. Para el Grupo Cordial es un placer tenerlos un año más y poder participar en esta clásica de Mogán. Para nosotros también es un clásico de todo el principio de año empezar con este tipo de eventos. Y bueno, estamos a la disposición de ustedes para que esto salga de la mejor forma posible. Y bueno, como comentaban, una carrera importante. Y bueno, como lo comparaban con el Rally Montecarlo, pues genial, ¿no? Gracias. Bueno, los pormenores, buenas noches a todos. Antes que nada, aunque ya llevamos rato que nos hemos saludado y que hemos compartido algunas cosillas ya, pero bueno, vamos a los datos en sí de la prueba. Esta décima edición, pues bueno, seguimos manteniendo el carácter de los inicios. Fue, como saben, metida en un calendario en el año 2011 cuando se hacían muchas pruebas, como una prueba a principio de año que no había nada hasta marzo y colamos esta prueba en enero. Siempre lo hemos hecho, pues esto, el último fin de semana del mes de enero. Y fue, digamos, colada como una prueba, un rally de promoción, por decirlo de alguna forma, pues una clásica de promoción. Y salvo en alguna ocasión, pues casi todas han tenido ese carácter de, sobre todo para la gente que se inicia, pues hacerla bastante sencilla y bastante cómoda para los participantes. En esta ocasión, pues eso, seguimos manteniendo esa misma dinámica. La estructura igual, en un día, salida a las 12 y terminamos a las 6 y media para favorecer el traslado de los participantes que vienen de otras islas. Y continuando con el programa horario, pues ya tenemos este mismo viernes el cierre de inscripción. El miércoles publicaremos el orden de salida y algunos de los horarios de paso para los que lo quieran seguir. Y ya, bueno, pues luego todo el entramado del sábado, pues comenzando con las verificaciones administrativas y técnicas de 10 a 10 y media de la mañana. A las 11 y cuarto adelantamos el briefing un poco para que tengan tiempo de ojear el libro de ruta y estar prestos para la salida a las 12. Y a las 12 arrancamos a hacer los 187 kilómetros que tiene la prueba. Que prácticamente, pues como siempre, intentamos que haya al máximo de regularidad. En este caso, el porcentaje es de un 86%. Teniendo en cuenta que los enlaces para llegar y salir aquí, pues esos son enlaces y no hay regularidad. Pues imagínense que todo el resto es regularidad, como tratamos de hacer siempre. Está dividido en dos sesiones. Salimos a las 12 de la mañana para hacer cinco tramos que nos van a llevar hasta Artenara para el almuerzo, donde llegaremos a las 2 y cuarto aproximadamente, haciendo un total de casi 63 kilómetros. Los otros 124 que quedan son para la vuelta, divididos en siete tramos, desde las 4 menos cuarto hasta las 6 y media que llegamos aquí. A las 7 o 7 y cuarto ya pasamos a lo que es el brindis y donde se hará ya la publicación de los resultados oficiales. Y a las 8 menos cuarto la entrega de trofeos. Los tramos, pues como siempre, tramitos de 12, 15 kilómetros. Teniendo en cuenta que hay 12 tramos, pues salen a esa media. Salvo dos que apenas superan los 20 kilómetros, pero por contra hay cuatro inferiores a 10 kilómetros. Son bastante dinámicos y más prácticamente todo por carreteras generales, con lo cual no hay excesivo problema, sobre todo porque eso ya hay varios inscritos, que es la primera participación y es lo que hemos venido buscando y lo que queremos seguir en esa dinámica de momento. En cuanto a reglamentación, hay algunas variantes este año, tanto para el campeonato provincial. Primero, antes que reglamentación, se incorpora una prueba más. Tenemos ocho pruebas que luego se las detallaré. Se incorpora una clásica en Agaete, nocturna, en la noche del sábado, no del viernes, sino en la noche del sábado, para mayor comodidad de todos. Y son ocho pruebas. Va a variar el de resultados a retener, que hasta ahora eran tres. Como hay una prueba más, pues hemos optado por retener cuatro resultados. Y luego, con la intención de que muchos que tienen coches más clásicos y otros más modernos, porque saquen el coche clásico a los 20 primeros clasificados a sus puntuaciones de otros años, la de 20, 19, los puntos que se obtienen en cada prueba por el puesto, se le va a premiar con dos puntos a los coches que estén matriculados antes del 31 de diciembre del 74, y a los que estén entre la franja del 1 de enero del 75 y el 31 de diciembre del 79, un punto. Los que sean más modernos, pues no tendrán ningún punto. Siempre para los coches que vayan a los que cojan puntos, no para todos, sino para los 20 primeros. En cuanto al calendario, pues les digo, empezamos ahora con esta prueba ya el 25 de enero. A continuación tenemos la clásica Carhom Service a celebrar en Las Palmas, la antigua mecánica venezuela, que estaba prevista para hacerla a finales de mes, pero se ha tenido que adelantar al 22 por el tema de los carnavales. Y luego, pues bueno, si quieren se las detallo, pero prácticamente cada mes hay una prueba, salvo marzo, que no hay nada. Se incorpora en abril la de Agaete, en abril no, perdón, en marzo y en abril no hay nada, en mayo se incorpora la de Agaete, en junio tenemos la de Aruca. La de Guía, que se hacía el primer fin de semana de agosto, pues ahora coincide el 31 de julio y 1 de agosto, o sea que prácticamente ocupamos los dos meses con esas. En septiembre el Teror, octubre la de Firga, noviembre la de Moya y a eso añadimos las cuatro que completan el regional, que son la Taburiente en La Palma, dos en Tenerife que son la del THT y la Tenerife Sur y la de La Gomera también en septiembre. Entonces, simplemente con las de aquí prácticamente no hay un mes de descanso, que es lo que quiero que entiendan para que cada uno se programe sabiendo que se retienen cuatro resultados y demás, que tengan este dato ya desde ahora, desde antes de que empiece, aunque está publicado ya desde hace meses y que pensamos que va a ser bastante intenso y que vemos movida de gente preparando coches y gente tratando de iniciarse. Hemos dado un curso sobre todo para los que se van a iniciar esta prueba el sábado de la semana pasada, en la que existieron ocho equipos y a ver si todos participan y alguno más se va animando. Por lo demás, pues como siempre, darle las gracias tanto al Ayuntamiento y sobre todo a la Consejería de Deportes y en especial a Luis por lo fácil que nos lo pone, que ya normalmente con dos llamadas lo solucionamos y a veces hasta con una y tenemos todo el plan inhecho porque es casi un copia y pega de un año para otro en cuanto a las gestiones. Y lógicamente al hotel, pues el seguirnos acogiendo aquí y hacer pues eso, todos los actos prácticamente, la presentación, el brindis final, en otras ocasiones pues incluso hemos parado para el almuerzo y el paseo de Los Marreros como centro neurológico todos los años para estacionar los coches con el problema de aparcamiento que hay aquí, pues disponemos del mejor parking de todas las pruebas que tenemos. Bueno, por mi parte no queda nada más salvo que a continuación de la entrega de premios de, como dije, a las ocho menos cuarto de lo que es la clásica en sí, este año nos corresponde hacer solo la entrega de trofeos del Campeonato Provincial de Las Palmas y se hará a continuación también en esta prueba porque el del regional este año le correspondía a Tenerife que ya se hace este fin de semana también. Bueno, pues muy buenas noches, agradecer a los medios de comunicación presentes, a ustedes, al presidente que nos haya invitado y como no a la parte técnica de esta clásica que creo que además está de aniversario porque el décimo creo que hay que celebrarlo de una forma diferente y como no pues la presencia de José Santana como representante de Vicordial en su cargo de director, anfitrión. Bueno, para no meterme en el aspecto técnico, ya que lo ha desglosado totalmente Jorge Betancur, lo que supone el acoger un año más nuestra, le decimos nuestra porque le cogemos cariño y la hacemos nuestra también, pues la clásica de Mogán que a nivel municipal pues también le da un encanto a lo que es esta zona del municipio, posiblemente Playa de Mogán sea la parte del municipio de Mogán más internacional de todo Mogán y ese sábado día 25 pues estas joyas del motor hacen la delicia de todos los amantes de los coches, aquí se hospeda muchísima gente tanto en este hotel como también en los apartamentos Cordial y la verdad que es un total espectáculo la exhibición y exposición de vehículos de estas joyas del motor a primera hora de la mañana hasta que en torno a las 12 pues toman la salida para acometer esos tramos en la regularidad. Esto pues hace que se genere una expectación y que sea pues un atractivo para el turismo que en esa semana o ese fin de semana se está hospedando por la zona. Además por todos es conocido de que el mundo del motor es muy querido en la isla de Gran Canaria y Mogán también pues es un municipio que le gusta la olor a gasolina y los propios vecinos pues también se acercan durante la mañana a presenciar pues estas máquinas que a mí me asombra el cariño, el mimo con los que sus dueños pues los cuidan y además pues también los muestran con bastante orgullo. Y en cuanto a lo deportivo un año más yo tendré la mala suerte de no poder participar, lo digo porque hubo una edición en la que pude gracias a uno de los vehículos de Benedicto pues poder participar, la verdad que fue una experiencia inolvidable, tuve la oportunidad de hacer de copiloto de aquella forma con un papel y lápiz junto a Juan y Santana, no sé si lo conocerán pero es un piloto de rally de tierra que corría con un Evo 8 y la verdad que por sorpresa nuestra nos salió bastante bien aunque fuéramos novatos y estuviésemos debutando y la verdad que fue una grata experiencia y la verdad que es admirar el control y como los primeros puestos pues van a la milésima de segundo para intentar cuadrar los tiempos durante todo ese recorrido. Yo no sé si este año lo van a tener más difícil porque ya les aventuro de que hay bastantes ciclistas por ahí y el hecho de que creo que les frenen el tramo pues luego tienen que recuperar el tiempo si no me equivoco ¿no Jorge? Pero bueno yo creo que ahí está lo bonito y lo atractivo de este tipo de pruebas desde aquí darle la enhorabuena una vez más a todo el equipo técnico de la escudería FAMOTOR como no al grupo Cordial por hacer posible este y otros muchos eventos del calendario deportivo que acoge Mogán mañana tendremos el placer de dar a conocer y sacar a la luz el calendario deportivo del 2020 que se desarrolla en el municipio de Mogán y Vicordial es una de las empresas que apuesta no solo por este rally clásico sino que también lo hace también con la Sky Gran Canaria una carrera de montaña y además también pues la próxima semana tendremos la oportunidad de presenciar el primer torneo internacional de fútbol femenino que se celebra en Gran Canaria gracias al patrocinio que ha hecho Vicordial con el Bayern Leverkusen y el Celtic de Glasgow en su apartado femenino así que muchísimas gracias José Santana para ti todo de tu equipo y bueno a ustedes los participantes que disfruten esa jornada del sábado 25 que haya buen tiempo que es uno de los del potencial que tiene nuestro municipio de Mogán en cualquier época del año el buen tiempo que disfruten de la prueba que ha preparado con mucho cariño Jorge y que bueno que nos veamos también en la próxima edición número 11 muchísimas gracias 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 por ver el video.